Pero no solamente fue en los proyectos de desarrollo de infraestructura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hubo ineficiencia e incapacidad gerencial. Que alguien nos explique qué pasó con el puente Mauricio Valls sobre el río Iguamo en San Pedro de Madurís. Ese puente se dejó en el año 2000 sumamente avanzado, más de un 80%. Y a pesar de que buscaron 1.100 millones de dólares en bonos soberanos para supuestamente atender obras de infraestructura, dejaron a los petro-macorizanos esperando. Porque a decir verdad, en cuatro años, el entonces secretario de Obras Públicas no hizo absolutamente nada. Leónel, se queda Leónel, sigue, sigue, sigue Leónel.